¿Qué es la política de la capitalismo neoliberal? 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 ¿Qué es la política? ¿Qué es la política de la capitalismo neoliberal? ¿Qué es la política de la capitalismo neoliberal? ¿Qué es la política de la capitalismo neoliberal? Por eso digo que estamos ahora en este momento de revolución somatopolítica. No fue en los 70 o en los 60 y tampoco será dentro de 100 años. Estamos ahora. Y os voy a decir por qué estamos ahora. Dos momentos o tres cuestiones clave que marcaron el final del siglo y el principio del siglo XXI. Por una parte, creo que hubo un momento a finales del siglo XX, en los años 80-90, en el que de algún modo a través de un conjunto de críticas se sobrepasó el feminismo hegemónico que había naturalizado la categoría de mujer. Bueno, por supuesto que ese ejercicio de crítica se llevó a cabo desde dentro del feminismo. Eso es tremendamente importante e interesante, pero desde los márgenes del feminismo. Es decir, desde los malos sujetos del feminismo. Malos sujetos del feminismo, por supuesto, estamos aquí, éramos las lesbianas, las mujeres transexuales, las mujeres no blancas, indígenas, las emigrantes, las trabajadoras sexuales, los usuarios de droga, los homosexuales incluso eran los malos sujetos del feminismo, incluso los heterosexuales disidentes del régimen heterosexual, etc. Y aquí, claro, conocéis los trabajos que han sido fundamentales aquí, los trabajos, por supuesto, de Judy Pat, de la que hablaba Giovanni en su momento, también los trabajos de Teresa de Lauderdis, que es italiana, además, aunque él trabaja en Estados Unidos, los trabajos de Donna Haraway. Y empezamos a hablar, entonces, ya no, es decir, frente a ese feminismo, podríamos decir, blanco, heterosexual, liberal, empezamos a hablar de un feminismo excéntrico, de un feminismo cibernológico, de un feminismo expandido, en el que la identidad mujer no es el fundamento de la acción política, pero tampoco puede ser, por tanto, el objetivo de la acción política. Por tanto, es decir, si el sujeto mujer no es ni el fundamento que permite estructurar la acción política ni el objetivo de la acción política, entonces, ¿qué es el feminismo y quién es el sujeto del feminismo? Y sabéis que la respuesta que van a dar las feministas, estas feministas críticas de los años 90 a esta pregunta de quién es el sujeto del feminismo es precisamente un sujeto queer, un sujeto que desborda los límites tradicionales de la identidad mujer. Al mismo tiempo que está sucediendo este desplazamiento dentro del feminismo hegemónico y esta crítica dentro del feminismo hegemónico, se produce también una crítica y un sobrepasamiento de las políticas de identidad gays y lesbianas. Porque sabéis que en el contexto americano y en algunos lugares de Europa, durante los años 80, se empiezan a llevar a cabo un conjunto de políticas de identidad gays y lesbianas que tienen como objetivo la normalización de la sexualidad homosexual y la integración de los homosexuales en la cultura heterosexual. Y por tanto, en ese movimiento de políticas de identidad gays y lesbianas que tienen como objetivo la normalización, la integración en la sociedad heterosexual, claro, las demandas son las demandas de reconocimiento por parte del Estado, fijaos, de un Estado heterosexual y patriarcal. Y por tanto, las demandas de reconocimiento se estructuran en torno a los debates del matrimonio, la filiación, la adopción. ¿Cómo podemos pedirle a un Estado patriarcal y heterosexual que nos reconozca como sujetos del derecho? Empieza a haber una ruptura entre ese conjunto de políticas de identidad que tienen como objetivo el reconocimiento del sujeto homosexual como normal dentro de la sociedad heterosexual y otro conjunto de políticas, podríamos llamar micropolíticas radicales, que van a aparecer como políticas júyales, precisamente. Para entender qué fue la política cuya, creo que muchos de vosotros ya lo sabéis de algún modo, pero permitidme que comparta esto con vosotros para que tengamos como un terreno común sobre el que poder caminar. Sabéis que, probablemente, uno de los detonadores de la política cuya, en las metropolíticas cuya, fue la crisis del SIDA. Pensad que la homosexualidad, que había sido históricamente considerada como una patología sexual, por tanto como una enfermedad mental, fue despatologizada por primera vez en 1973, es decir, de manera muy, muy reciente. Si pensamos en nuestra trayectoria de la resistencia política, estamos hablando de ayer por la mañana, es muy reciente. Una nueva ordenación de las sexualidades en la que la homosexualidad no era patológica. Lo que va a ocurrir con la aparición del SIDA en 1983-1984 es una nueva retícula del poder en la que la homosexualidad aparece de nuevo como patologizante, vírica, contaminante, socialmente peligrosa. Pero no solamente de la homosexualidad, porque sabéis que cuando aparece el SIDA, y yo diría aparece, pero si te miramos más tiempo para trabajarlo, cuando yo hablo del SIDA me refiero a la invención de una gestión, una nueva gestión política de la vida, y por tanto creo que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, hemos sido testigos de un acto de invención biopolítica frente a nosotros y por tanto de un conjunto de nuevas gestiones. Es decir, aquello, imaginaros lo que pudo ser la SIFIS, la invención de la SIFIS en los siglos XVI, XVII, bueno, creo que nosotros hemos sido testigos históricos y somos el efecto directo de lo que fue la invención en los años 80 de una nueva estrategia de gestión y normalización de la vida con el SIDA. Por tanto, nuestras supuestas identidades sexuales son ya el efecto de esa nueva gestión política que aparece con el SIDA, pero que excede la simple cuestión de la homosexualidad, puesto que cuando el SIDA aparece, en Estados Unidos se habla de las cuatro Hs, es decir, Haití, la cuestión de África, lo no blanco, la homosexualidad, el Huger, es decir, la cuestión del trabajo sexual y la prostitución, y la cuestión de la hemofilia, es decir, la cuestión de la diferencia o la discapacidad, la cuestión de las salas congénitas y de los usuarios de droga. Y por tanto, lo que se va a producir en los años 80 y los años 90 es la invención de nuevas estrategias políticas que tienen que ver con alianzas entre colectivos que no están marcados únicamente por políticas de identidad, sino que son el efecto, es decir, esos colectivos aparecen como una reacción a la gestión política del SIDA, a través de las instituciones normativas como el matrimonio o la adopción, sino que tiene que ver con algo radicalmente nuevo, que es la crítica de la industria farmacológica y la reacompinación de los medios de comunicación. Y es en este contexto en el que aparecen los movimientos queer, y realmente los movimientos queer van a aparecer en el contexto de ACT-A, de la lucha contra el SIDA, el movimiento americano queer nation aparece como una alianza estratégica de distintos movimientos que van a luchar por una parte frente a la gestión política del SIDA y por otra parte frente a la representación mediática que se está haciendo en ese momento de la homosexualidad. Dominante. Cuando digo que no existe la homosexualidad, ¿y por qué no existe la homosexualidad como verdad del sexo? Que esto es absurdo. Que cualquiera, es decir, cualquiera que sea capaz de poner su deseo en un proceso de transformación y por lo tanto en un proceso abierto, entiende que la diferencia, si la diferencia hombre-mujer tampoco existe, fijaos en entonces qué sentido tiene la diferencia homosexualidad entre los sexuales y nada. Lo que sí existe es un régimen político absolutamente violento y dominante que es el patriarcal. Eso sí existe. Frente a ese contexto normativo, político, violento, frente a ese contexto nos podemos definir hiperbólicamente como homosexuales. Toda mi vida es un ejercicio de afirmación hiperbólica y de disidentificación al mismo tiempo. Es exactamente lo que pasa ahora. Al mismo tiempo, por ejemplo, quiero definirme absolutamente como transexual y me interesa esa definición como cuerpo subalerno que estoy fabricando yo con un imaginario de deseo colectivo que es el de nuestras comunidades subalternas. Pero al mismo tiempo, sé que eso es una ficción. Eso no existe frente a un sistema normativo. Además, hay una cosa que le diría, que era lo que me llamaba antes. Pero al mismo tiempo, experimento un goce político extraordinario llamándome Paul. Porque por primera vez estoy pidiendo la complicidad de toda la comunidad lingüística frente a mi deseo, reconociendo mi deseo. Y es fascinante. Es fascinante. No porque Paul es tan falso como Beatriz. Los dos son ficciones políticas. La segunda es colectivamente construida. Os pido a vosotros que os creáis, que yo me creo que juntos fabricamos a Paul. Todas las estrategias son posibles. Ninguna es más política que otra. Pero lo que está claro es que una estrategia tiene que ser también una estrategia de supervivencia. Una estrategia de multiplicación de un proceso abierto de devenir, de un proceso de deseo. Para mí, en un momento dado, Beatriz se convirtió en un muro. Un muro frente al que separaba un proceso de reconocimiento y de transformación. Entonces, yo he elegido derribar ese muro y abrir Paul. Pero no sé dónde me llevan el muro. Pero el tuyo es tan pálido como el mío. La cuestión es cómo inventamos un conjunto de estrategias múltiples. Y esa te sirve para ti. Pero claro, la construcción de tu ficción de género es mucho más... Mira, fíjate tú y yo cómo estamos, ¿no? Qué pareja más buena hacemos. O sea, quiero decir, imagínate la disonancia que cada uno provoca con respecto a cómo se normaliza la feminidad, la masculinidad. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo también he dejado una B que va por ahí colgando, que es como lo que queda de un proceso de producción normativa. Un resto. Pero claro que por eso yo hablo de transfeminismo. Porque toda mi tradición es feminista. No la niego, todo lo contrario. La asumo, ¿no? Pero la transformo, tal vez. Es una pregunta, pero absolutamente pertinente. Y, bueno, subrayar lo que tú dices realmente con respecto al deseo. Porque creo que evidentemente ese es el único y objetivo político común de una alianza y de muchas transversales no es, evidentemente, por ejemplo, imaginaros que todo nuestro objetivo político fuera el matrimonio homosexual. Sería para directamente a que suena la kiria. Que sería eso, o que fuera simplemente la adopción, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el único objetivo político es la transformación radical del deseo. La transformación de los modos a través de los que deseamos. Ese es el objetivo político. Si aprendemos a desear de otra manera, pensando que el deseo no es originario, sino que el deseo se construye políticamente. Ese es el reto. Una de las complejidades de la lucha en el contexto neoliberal es la captación molecular, difusa, absolutamente tentacular, de los dispositivos del deseo. Ese es el gran problema. El problema es que ya no sabemos desear nada. El deseo está absolutamente capturado, absolutamente capturado. Entonces, quizá el reto es precisamente eso. Es decir, ¿cómo podemos inventar estrategias de emancipación del deseo colectivo? Es la emancipación del deseo colectivo es precisamente la repolitización. Es decir, yo creo que ya no estamos en una oposición entre política y sexo. Es decir, algo así como si hubiera que la política estuviera en un lado y la sexualidad en otro. La política estuviera en un lado y el deseo en otro. No, realmente la política está hecha de deseo colectivo. Entonces, ¿cómo nos recordíamos colectivamente de ese deseo que ha sido capturado por distintas fuerzas? Por las fuerzas de la reproducción, por las fuerzas del capitalismo industrial, por las fuerzas de la segregación racial, etcétera. Ese sería uno de los objetivos. Pero lo interesante es que a través de los distintos procesos de exclusión y de segregación política que hemos vivido como subjetividades subalternas, nos hemos visto forzados a inventar estrategias de supervivencia. Y esos espacios se han convertido en espacios de experimentación política. Creo que eso es una de las cosas que podemos observar, por ejemplo, si pensamos en el cine queer. O, es decir, ¿cómo hay lugares? Por ejemplo, ocurre con la utilización que hacen las feministas del guío en los años 70 como un instrumento de información de contraguerrilla, ¿no? De guerrilla de contrainformación. Es decir, ¿cómo en algunos momentos dados, algunas técnicas se van a convertir en espacios de experimentación política? Ese es el caso del guío en los años 70. Es el caso, por ejemplo, de la utilización en algunos momentos de las redes sociales para el establecimiento de alianzas que de ninguna otra manera sería posible en el contexto actual. Es decir, por ejemplo, creo que todos los que estéis aquí sois cómplices de eso. Es decir, ahora mismo en Turquía, en el norte de África, es decir, si pensamos solamente en el Mediterráneo, hay una red absolutamente potente de activistas queer, transgénero, transfeministas, que están teniendo los mismos debates que estamos teniendo nosotros. La cuestión es, frente a la gubernamentalidad global, neoliberal, somos capaces nosotros de desplegar una red de alianzas suficientemente potentes para poner en marcha nuestras estrategias experimentales y de alguna manera extenderlas también a eso que hasta ahora era pensado como la sociedad normal, pero que en el fondo están afectados por las mismas tecnologías de normalización que nosotros. Bueno, esa es la pregunta, somos capaces de hacerlo, queremos hacerlo. Los ejemplos, algunos ejemplos de luchas que tú medías, ¿no? Ejemplos que podríamos dar. Creo que a partir de los años 60 casi todas nuestras luchas políticas precisamente están polarizadas de acuerdo a los modos de segmentación. Por ejemplo, si pensamos en las luchas que tienen que ver con lo que se llamó en Estados Unidos las batallas del sexo, las luchas que tienen que ver con la utilización o el acceso a la pornografía. Lo que vamos a ver es un conjunto de movimientos feministas antipornográficos que piensan que la pornografía es el ejercicio de la representación heterosexual violenta sobre el cuerpo de las mujeres. Esa es una forma de pensar las tecnologías de representación del cuerpo. Otra forma de pensarlas, si queréis queer o transfeminista, es preguntarnos cómo vamos a dejar colectivamente la utilización de una tecnología tan importante como la tecnología de producción de deseo y de placer al control gubernamental. Y por tanto, la reapropiación crítica de esa tecnología a través de la invención de pornografías disidentes. Esa es, creo que en este caso incluso en nuestro festival habéis dejado reservada una parte para la pornografía queer, pornografía feminista, ¿no? Bueno, de nuevo, ahí también habría dos posibilidades. O hacerlo de manera identitaria, entonces volveríamos a tener o pornografía heterosexual, homosexual, lesbiana, transexual, transgénero, o bien pensar críticamente cómo el deseo se modula a través de las tecnologías de representación y qué queremos hacer colectivamente con ellas. Esa sería otra pregunta. Y por tanto, digamos, sería una pregunta abierta. Necesitaríamos como una especie de asamblea post-pornográfica. Juntarnos juntos para pensar cómo deseamos colectivamente y modificar ese deseo. Bueno, creo que hacia ahí estamos viendo. Claro, la otra posibilidad sería o bien la antipornográfica, es demos al Estado heteropatracal todo el derecho para vigilar nuestras formas de pornografía. ¡Oh, catástrofe! Pero una también relativamente catastrófica dentro de las políticas de identidad. Bueno, pues hagamos la pornografía para los héroes, la pornografía para las mujeres, la pornografía para los gays. ¿De qué estamos hablando? Es decir, de la segmentación de la representación de la sexualidad o la producción del deseo de acuerdo a la economía neoliberal. O bien hagamos un parlamento post-pornográfico y pongamos en diálogo todas nuestras tecnologías de producción y de representación de sexualidad. Y ya veríamos cómo la cosa es mucho más complicada que la segmentación en identidades sexuales. La pornografía casi son como las más candentes, ¿no? Son un poco como el fuego de nuestros movimientos. El fuego de nuestros movimientos está del lado de Máximo y mío, que ese es un fuego, es decir, transexualidad, y a nuestros nos caen todos los chuscos, ¿no? Por otro lado, la pornografía y por otro lado, el trabajo sexual. ¿Pero por qué? Porque esos tres elementos tocan de manera clave, uno, a la diferencia sexual, otro, a la cuestión de la producción del deseo y la subjetividad, y otro, a la cuestión de la economía sexual. Por lo tanto, estamos, es decir, esas tres cuestiones, cómo nos pongamos de acuerdo colectivamente con respecto a esas tres cuestiones es clave. La cuestión de la pornografía era una. La cuestión de la prostitución o el trabajo sexual es otra. Una posibilidad sería la lectura feminista-marxista de la prostitución. Es horror. Las mujeres venden su cuerpo. Evitemos que las mujeres sean objeto, mercancía. Ok. Por tanto, prohibición de la prostitución. Bueno, esa es una vía. Es la feminista tradicional-marxista. Otra vía es la vía neoliberal. Ah, no, no. Bueno, aceptemos que haya prostitución y que el Estado lo regule. Por tanto, que paguen impuestos, las regulamos, ya vemos dónde las ponemos, dónde en el centro al ciudadano, que se molestan. Vamos a llevarlas a un sitio bastante alejado, en una carretera, les ponemos un prostíbulo. La intermedia es desde cuándo históricamente y cómo y qué cuerpos han podido decidir sobre sus formas de gobierno autónomas. Es decir, fijaos, las mujeres en el siglo XVII pueden vender la leche. La leche es una fuerza de trabajo y, por tanto, un objeto de consumo. A partir del siglo XIX las mujeres ya no pueden vender la leche, por tanto, la leche queda excluida del intercambio de fluidos. Del mismo modo, hasta el siglo XVII las mujeres también pueden vender su fuerza de trabajo. Es decir, vender no su cuerpo, sino sus servicios sexuales. Todo el mundo entenderá que una trabajadora del sexo no vende sus genitales, sino sus servicios sexuales. De la misma manera que un médico no vende sus manos, sino su saber cognitivo para operar. Por supuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a lo mejor, repensar colectivamente cuáles son los cuerpos que están autorizados a vender social y públicamente qué servicios. Y, por tanto, reorganizar, hacer como una nueva reorganización no jerárquica del cuerpo en la economía neoliberal. Si no, obviamente, lo que tenemos es el aumento de la discriminación de las mujeres más pauperizadas y de los hombres más pauperizados, que son los que tienen que vender servicios sexuales. Por tanto, es un ejemplo, pero creo que nos da ideas de cómo podemos estar pensando políticamente las luchas. Con respecto a todo el debate de Foucault, la ficción, Canguilé, etc., creo que hay un punto muy importante en la historia de la sexualidad. Es que es cierto que hay un momento en el que las… esto que yo llamo ficciones, y que tú podrías llamar invenciones, pero creo que no hay una diferencia epistémica fundamental. Es que esas ficciones o esas invenciones son, obviamente, hechas dentro del marco del discurso científico. Ese es el contexto capitalista colonial, digamos, que se abre con el espectro de los siglos XVII, a partir del Renacimiento, y al XVII a finales mediados del XX, a la Segunda Guerra Mundial. Cuidado, porque antes y después de ese momento, ese conjunto de ficciones o esa proliferación discursiva que aparece como verdad dentro de un campo epistémico, si quieres, son de orden teológico, mítico, y en el ámbito farmacopornográfico ya no son únicamente científicas, son realmente mediáticos mercantiles. Es decir, que hoy, por ejemplo, Facebook es más importante que la revista Nature. Entonces, esto es clave, porque eso es clave, absolutamente clave en términos políticos. Eso no hubiera sido así en el siglo XIX. En el siglo XIX, la taxonomía del INEO, que sabéis que es el inventor de la botánica moderna y de la taxonomía moderna, la taxonomía del INEO pasa, evidentemente, por las academias científicas europeas y es homologado, y por tanto, hay un proceso de difusión, estratificación jerarquizada. Hoy no. Hoy realmente está clarísimo que, uno, Hollywood, Disney, Playboy, etc., 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 en los años 50 son más importantes y empiezan a desplazar el discurso científico. Por lo tanto, la cultura popular y de ahí la importancia estratégica absolutamente importante del cine como lugar de configuración del deseo, obviamente. Y hoy, las redes sociales y mercantiles son muchísimo más importantes, en algunos sentidos, que el discurso científico. Y por tanto, por eso privilegio la noción de ficción, porque a ninguna de ellas le estoy dando un estatuto más relevante. En esto, soy más derridiano que fucaldiano, para que nos pongamos de acuerdo más rápidamente, ¿no? Es decir, entre los filósofos nos entenderemos, ¿no? Y esta es una cuestión. Otra cuestión, fordismo-postfordismo, sí hay una semejanza con biopolítica farmacopornográfica, excepto que yo aquí establezco un diálogo más frío, quizá, con la crítica anticolonial, en el sentido en el que el pensamiento negrista, si quieres, el operaísmo, el posoperaísmo, que ha trabajado con estas nociones de fordismo-postfordismo, no deja de ser muy occidental. Me interesan nociones como las del pluriverso, es decir, la multiplicidad de sistemas de verdad que incluso escapan a esa nominación fordismo-postfordismo. Y que a lo mejor, precisamente, en los nuevos circuitos de producción de verdad neoliberales, y por tanto, mercantiles, es decir, de redes sociales mediales con mercantiles, ahí, a lo mejor, de repente, es posible el pluriverso. Y creo que eso va a ser importante políticamente, que ahí también se va a jugar algo de forma menos totalitaria de lo que se jugaron las oposiciones en los años 30-40, creo. Pero es una cuestión realmente compleja. Bueno, esta era una. Después, la articulación con las políticas. Es decir, ¿sabéis que este trabajo que nosotros venimos haciendo históricamente lo hemos hecho desde los márgenes y, por tanto, desde la invención micropolítica, de estrategias micropolíticas? ¿Cómo entrar en el ámbito de la política, de la macropolítica? No digo macropolítica en el sentido global, sino de la política de las instituciones, de la política estatal. Creo que es una cuestión absolutamente compleja. Bueno, aquí está Itchia, que es mi compañera, pero aparte trabaja en estas cuestiones, es ya González. Una persona muy próxima de Guañé, de toda esta gente, que hace un parlamento ciudadano. Es decir, estamos todos reflexionando sobre esas cuestiones. La transición, creo que ya no hay que pensarla como antes. Creo que no hay que pensar... Yo no pensaría en la relación de total externalidad al poder. Y, por tanto, de una especie de contrapoder absolutamente puro. Es decir, aquí estamos los del contrapoder y la micropolítica, y ahí están los de las instituciones, que son unos tíos que están absolutamente peringados con otras cosas, no sé qué. Creo que no, aunque mi ejemplo contemporáneo es difícil, porque yo acabo de salir de un museo en el que trabajaba precisamente por toda una cuestión que tiene que ver con el control institucional, la censura, y que demuestra la dificultad también de trabajar macropolíticamente en instituciones. Pero creo que ese es uno de los retos contemporáneos. Es decir, cómo vamos a hacer que algunas de las invenciones de estrategias de producción de vida que hemos inventado en los márgenes, cómo podrían ser de alguna manera implementados como políticas sociales, como políticas de la salud. Estamos pensando en ello, no lo sé exactamente cómo vamos a hacerlo. Lo que está claro... Es decir, yo, por ejemplo, hablo mucho, le doy mucho a la data que echer, con una cosa que yo llamo el parlamento de los cuerpos, el parlamento somatopolítico. Es decir, un parlamento que sea radicalmente somático. Y yo, por lo tanto, tenga en el centro el cuerpo vulnerable. Y no el cuerpo... Es decir, no sé si ese es el cuerpo de la izquierda, honestamente. Yo el cuerpo de la izquierda lo sigo viendo heroico, mítico, guerrero, autónomo, masculinista, etc. Creo que hay un enorme trabajo todavía, pero creo que ese es el reto del momento revolucionario en el que estamos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.